El río Guadalquivir, me corto la garganta Allá en la orilla de San Luca Y se tigra de negro el agua Ese fuego que me quema Y se apaga con candela Y ese fuego que me quema El día que yo te encontré Venía sola llorando Por la calle a ver que era Venía sola y llorando Y ese fuego que me quema Y se apaga con candela 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 Por lo que no tengo, de los sonidos que hay y de tu amor Y de tu amor Y por el puente que cruza las aledades, ay niña si te pierdes No hay quien te salva, ni por salvarte mis besos al marquita, mi amor es aire No hay quien te salva, ni por salvarte mis besos al marquita, mi amor es aire No hay quien te salva, ni por salvarte mis besos al marquita, mi amor es aire